¡Suscríbete! 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 Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Todos saben que mandan Esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea Aquí no entran feas Para que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea Aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nosotras bailamos bien You know Dance, dance Y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo heart, yo heart Aquí te vamos a dar Las divinas Las divinas Brillan, brillan Como stars Fuera feas Fuera feas Para ustedes No hay lugar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad No importa esta esquina, animando a la divina Porque somos gasolina, es una linda de verdad No importa esta esquina, animando a la divina